En el 2010 llega de la mano del programa nacional Andrés Chazarreta, programa social de orquestas. En aquella oportunidad estaba como Secretario de Cultura Claudio Dalcó, bueno, hizo las gestiones para que llegue la orquesta hasta este lugar. Comenzó en la Escuela Artística 758, en ese edificio, y bueno, se fue ampliando año a año con un equipo de docentes, que fue, o sea, el programa social hizo un convenio con la municipalidad de Esquel y a través de la Secretaría de Cultura se seleccionaron al equipo docente y a partir de ahí, un director y un equipo docente, a partir de ahí se da comienzo con la orquesta, con chicos del barrio Seferino, el barrio Matadero, Rural Vieja, Bepan, digamos que era como desde la avenida Meguino hacia la montaña del Arroyo Esquel, digamos. Con esa franja se empezó con la orquesta, las personas que vivían en ese sector eran las que concurrían en ese primer año a la orquesta. Después se amplió para toda la ciudad y bueno, así fueron pasando los años. Bueno, empezamos a crecer en tanto con los números, con los chicos, fueron cambiando algunos profes, los espacios físicos también, empezamos a ampliarnos en las sedes vecinales, pudimos llegar acá al Auditorio Municipal, después llegamos a Melipal y así, bueno, fuimos transitando y creciendo año a año y también con el apoyo de conocernos con otros referentes de orquestas de la Patagonia, que bueno, eso se da con una situación puntual, porque dado que la orquesta es del programa Chazarreta, el programa armaba unas capacitaciones en Buenos Aires, en el centro Garrigós, ahí en la Paternal, y ahí pudimos conocernos con directores de San Martín del Vande, de La Marque, de Viedma, de Río Turbio, y bueno, ahí empezaron a armarse lazos que, bueno, que terminaron en un gran movimiento, como el movimiento de orquestas latinoamericanas de la Patagonia, en el año 2013, se forma el MOLPA, que por ahí el profe Walter Fernández, que es nuestro tutor pedagógico, se puede ampliar también con este detalle, al que vamos a participar en un mes y medio, y bueno, ahí estamos transitando año a año y experimentando nuevos conocimientos, nuevas experiencias, afianzándonos cada vez más en la ciudad, en el año 2020 fuimos, a través de una ordenanza municipal, estamos siendo reconocidos, y se crea el programa de orquesta latinoamericana, el Consejo Deliberante, bueno, sanciona la ordenanza, y hoy pertenecemos a la Municipalidad de Esquel. Siempre pertenecimos, pero bueno, ya a partir de la ordenanza, por ahí estamos con mayor firmeza, siendo parte de la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, dentro de un área que se llama Área de Extensión Educativa. Bueno, como somos un proyecto social, educativo, cultural, bueno, estamos enmarcados en esa área. Somos parte del programa Chazarreta, claramente, porque estamos reconocidos también. El programa Chazarreta hizo en el 2020, creo que, ahora no recuerdo exactamente cuándo fue el año, pero se buscó reconocer orquestas en Argentina, que eran parte del Chazarreta y no, que no eran del programa, pero nosotros somos parte del programa, reconocido por el programa. Aparte que nacimos del programa Chazarreta, la Municipalidad en su momento hizo un convenio con el programa, y anualmente, bueno, se reciben los instrumentos que tenemos en la orquesta, son los instrumentos que nos provee el programa, se generan capacitaciones, de las cuales participamos el equipo docente, los participantes, los alumnos de la orquesta, inclusive se abrieron capacitaciones para la familia, la orquesta, así que, bueno, sí, sí, somos parte del programa nacional también. Bien, la modalidad de la orquesta serían, en principio, dos. Primero, los chicos asisten a un taller con su profe, los talleres son coro, violín, vientos andinos, guitarra, charango, percusión, y creo que no me olvido ninguno, ¿no? Sí, está bien. Esos son los talleres. Cada alumno asiste en su nivel, porque son tres niveles, nivel inicial, nivel infantil y nivel adolescente, o sea que manejamos un rango de chicos de entre 7 a 18, 20 años. Y luego, la otra modalidad es cuando nos juntamos todos en los ensayos generales. Y ahí ensayamos de modo que ensaya una orquesta, por ahí, más bien de concierto, de cámara, pero con este costado de repertorio latinoamericano, ¿no? Nosotros manejamos ese tipo de repertorio donde hacemos folclore de acá de la Argentina, de Perú, Colombia, Venezuela. Bueno, transitamos todos esos mundos y esos ritmos que son tantos y amplios, tratando de reivindicar un poco nuestras raíces. Ese sería, más o menos, el trabajo que realizamos. Actualmente deben ser, más o menos, entre 90 y 100 participantes. Cada año ellos pueden inscribirse a la orquesta de iniciación y de ahí en más comenzar un camino para avanzar a la orquesta infantil y ahí hacia el adolescente también. Por ahí, si hay chicos que ya tocan algún instrumento y vienen transitando la música, también pueden sumarse a cualquiera de los tres espacios, a los tres niveles. Y estos talleres funcionan en la sede del barrio Matadero, en la sede del barrio Bepam, 28 de junio, en la sede del barrio Malvinas, en el aula del Melipal y creo que esos son los cuatro... Y en la escuela 54, sí. En esos lugares funcionamos actualmente. Hemos ido rotando, pero ahora nos hemos quedado ahí en esos cuatro lugares. Pueden encontrar guitarra, percusión, coro, vientos andinos, bueno, todos los charangos, los que ya hemos venido nombrando. Y para ampliar un poco lo que decía Víctor acerca del MOLPA, el Movimiento de Orquestas Latinoamericanos de la Patagonia, es un encuentro de entre unas seis o siete orquestas que de distintos puntos de la Patagonia, Río Turbio, Viedma, Treleu. Hay una orquesta que también participa de Chile. Y son encuentros de entre unos 30 a 40 participantes que lleva a cada localidad. y ahí se realizan entre tres o cuatro temas de repertorio latinoamericano durante dos o tres días. Tres orquestas por noche, más o menos, y después durante el día se realizan actividades como jornadas de capacitación, o se encuentran los chicos que también se vienen encontrando ya hace siete MOLPA y comparten muchísimo. Comparten el lugar de dónde son, lo que hacen, cuánto han aprendido en el instrumento, cuánto han avanzado. Se comparten esas melodías, se comparten almuerzos, se comparten desayunos, se comparten cenas. En fin, se intercambia muchísima cultura, muchísimo saber que pasa por ahí en esos tres días. Es, la verdad, un encuentro muy enriquecedor, tanto para los profes que asistimos como para los chicos que logran llegar. Este año vamos a participar en la ciudad de Cipolletti. De Plotier. De Plotier. Y ya va a ser nuestro séptimo, hemos participado en todos los MOLPA, ¿verdad? Sí, es el noveno. ¿El noveno MOLPA? El noveno encuentro, sí. Del 21 al 25 de septiembre. El equipo docente se conforma por nuestro director, el profesor, Víctor, y en mi caso yo soy el tutor pedagógico y el profe de coro. Y después están los profes de las distintas disciplinas de cada instrumento. El profe Leo de guitarra, Leo Escobar, el profe Agustín Loyola de violín, el profe Micaela González de charango, el profe Jonas Mieres de vientos andinos. David Martínez. El profe David Martínez de percusión. Y tenemos una trabajadora social que se llama María Inés Docena, que entró hace este año, este mes. Y sí, es un proyecto de formación inicial donde la excusa por ahí es la música, pero bueno, hay que tener en cuenta que está en nuestras manos la niñez y la adolescencia con la fragilidad que eso conlleva, ¿no? Bueno, son etapas muy frágiles y nosotros lo que tratamos de hacer en principio es, bueno, es un trabajo que requiere de mucho compromiso, requiere de mucho convencimiento, de estar uno convencido de lo que hace, de rever lo que hacemos constantemente y bueno, dedicar de mucha dedicación, de mucho amor a lo que hacemos. Realmente creo que esa es la base de nuestro compromiso acá para con nuestros participantes de cada nivel. Y bueno, y a través de la música vamos encaminando la vida, compartiéndolo, la vida, porque nosotros también, más allá de que los chicos van creciendo, nosotros también vamos creciendo y vamos creciendo juntos en este camino del arte, de la música, en el cual, bueno, hoy por hoy es una actividad en la que hay que enfocar, cuando uno toca el instrumento enfoca y está y le dedica tiempo, qué sé yo, cosas que en la vida cotidiana y en la actualidad, en este mundo actual, tecnológico por ahí, todos están de apretar un botón y que todo sale resuelto, por ahí la música y el arte tiene estas cosas, de que te predispone de otra manera, ante el mundo, ante la vida, ante el día a día. Entonces por ahí, bueno, eso creo que la, en cuanto al trabajo social, bueno, estamos eso, tenemos en cuenta los chicos a qué escuela van, en qué año están, en qué barrio viven, cómo vienen, quién los lleva, quién los trae, bueno, esas cosas, ¿no? Tenemos, la, otra cosa, la Secretaría de Cultura también tiene dos becados dentro de la orquesta, eso también es muy importante. Y bueno, qué sé yo, estamos trabajando bastante, así bien codo a codo, digamos que los pilares que tiene la orquesta hoy para que esto, para que se sostenga, es justamente, bueno, la Municipalidad de Esquel a través de la Secretaría de Cultura, del área de Estación Educativa, eso sería un pilar, bueno, que se tiene que fortalecer siempre, y se va fortaleciendo, con el vínculo que lo tenemos que fortalecer para que esto, para que pueda sostener, el equipo de profes, que es un equipo de profes con mucho compromiso, son jóvenes, bien, con formaciones académicas, el profe Walter es licenciado en Educación Musical, tenemos un licenciado en Percusión Latinoamericana, el licenciado en Guitarra, o sea, hay una de las alumnas de esta orquesta, salió, nació en esta orquesta, hoy está estudiando el profesorado de Música, Canesquel, es profe nuestra, es compañera de trabajo, había sido hace unos años, fue alumna y hoy es nuestra compañera de trabajo, y bueno, y después hay una comisión de padres, madres, amigos de la orquesta, que es la familia que acompaña, o sea, la familia está incluida, es parte integrante de la orquesta, entonces, bueno, y está organizada, está organizada, organiza las actividades para juntar fondos, y bueno, entonces creo que claramente con esto que estoy mencionando, es un trabajo social importante, que creo que estamos llevando adelante, donde aprendemos constantemente, es un aprendizaje constante, y bueno, tratamos de dejarlo lo mejor que podemos. Y en principio, nos quedó trunco, por factores climáticos, conciertos, aquí en el auditorio, conciertos didácticos, con las escuelas, con las distintas escuelas de aquí, así que eso va a ser uno o dos conciertos que vamos a brindar, por otra parte, tenemos un viaje a Trelew, a Trelew en el mes de noviembre, y seguramente va a haber algún otro concierto, concierto de cierre, el concierto o en el día de la música, tenemos que ver bien dónde y qué otro carácter le vamos a dar también. Y quienes quieran acercarse a la orquesta, pueden acercarse directamente aquí, al área de extensión educativa, preguntar por nosotros, por la orquesta, y si no, acercarse a las distintas sedes del barrio Matadero, Jorge Newbery, Malvinas, o Melipal, por lo general de lunes a viernes, a partir de las seis, entre las seis y las nueve, siempre estamos, si no, aquí también en el auditorio, los días lunes, y en el Melipal los días miércoles. Las inscripciones se abren en febrero o marzo, más o menos, y tratamos de respetar más que nada el cronograma de las actividades escolares, tratar de seguir ese calendario. Y difundir y dar a conocer esta actividad que hacemos, para nuestros niños, adolescentes, jóvenes, de nuestra ciudad, y bueno, de alrededores también, creemos que lo estamos haciendo convencidos, de que estamos sembrando una semillita, musical, una semilla para la vida de nuestros, que va a acompañar la vida de nuestros chicos, y la nuestra también, así que estamos muy agradecidos que se acerquen y nos hayan venido a visitar. ¡Muchas gracias! Gracias.